Música Te han llamado Baño Confitivo Te han costado Y que no de eso va A su brillado Un gran desastreo Por radio que lo vienes Con caras de poder Las noticias Llegan hasta las casas Esto es absurdo No lo vamos a aguantar No, no nos vamos a dejar No, no, no nos vamos a dejar No, no, no nos vamos a dejar No, no, este estado policial Se tiene que acabar La tortura La tortura En los interrogatorios Agresiones Angustia y dolor La charla Te ha pesadilla siniestra Eres la culpable De querer vivir en paz En tus calles, no hay sitio para ellos Que se vayan, no los queremos ver No, no nos vamos a dejar No, no, no nos vamos a dejar No, no, no nos vamos a dejar No, no, este estado policial se tiene que acabar No, no, no nos vamos a dejar No, no, no nos vamos a dejar No, no, no nos vamos a dejar No, no, este estado policial se tiene que acabar No, no, no nos vamos a dejar 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 Este estado policial se tiene que acabar Nuestro estado policial tiene que acabar